La isla de Rapanui, famosa por sus moais, se enfrenta a un desafío invisible pero devastador, la psiquias. ¿Cómo impactará el cambio climático a este rincón remoto de la Tierra? Me presento, mi nombre es Dana Cheldon y soy estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica. Me encuentro realizando mi trabajo de título, en el cual busco analizar las proyecciones de psiquias en la isla. Esto utilizando series de modelos climáticos globales y bajo un escenario piscinista como lo es el SSP 8.5. Mi propósito es aportar resultados y un análisis que sean de utilidad en estudios futuros, en temáticas de cambio climático. Creo ser adecuada para llevar a cabo esta investigación debido a mi sólida motivación y mi gran interés en desafíos del cambio. Los invito a seguir de cerca mi investigación y conocer más sobre cómo el cambio climático afecta lugares tan especiales como lo son la isla de Rapanui.